hola hola chicos aquí estamos otro día más en otro vídeo para el canal volvemos con la sección de recomendados que por cierto la tenía hace como tres o cuatro meses un poquito olvidada la sección de recomendados para la gente nueva esta sección es una sección donde yo subo los juegos que considero más o menos importantes o que debéis tener en vuestras consolas o pc vale por eso siempre pongo el juego pero nunca pongo la plataforma y bueno hoy os traigo bueno antes de deciros qué juegos traigo bueno ahí estáis viendo que es el metro redux pero bueno el último juego que subí fue el volumen 51 el south park la vara de la verdad fue el número 51 de la sección y bueno hoy nos tocaría lo que es él el volumen número 52 que es el metro 2033 redux y el próximo día ya subiré el metro las light redux también vale así que bueno no me voy a enrollar mucho más y me alegra un montón volver con la sección está que la verdad que lleva muchos meses ya sin subir nada así que nada bueno ya como estáis viendo antes de empezar voy a decir que yo el metro 2033 que era original de pc y xbox 360 yo nunca lo he jugado o sea lo que me vais a hacer hacer lo que me vais a ver hacer en el juego para mí es totalmente nuevo sin embargo el metro las light si jugué lo que es un poquito al principio que lo dieron en ps3 con el plus pero bueno tampoco he hecho casi nada así que bueno vamos para allá recomendado número 52 metro redux 2033 y el próximo día este así que estoy emocionado de empezarlo también tengo que deciros que las mejoras según he leído en los análisis se nota muchísimo más lo que es el 2033 que la la luz de las light porque han puesto nueva iluminación texturas nuevas zonas en el juego así que bueno vale voy a aflojar un poquito el audio de la tele porque si no se va a acoplar todo vale vamos allá puso opción como siempre digo intentar ponerlo a 1080 si podéis Es que es increíble La mejor a 1080 y 60 FPS Que guapo La verdad es que nunca he jugado Y para mi Es todo un placer traeros este juegazo Que pasada chaval Como se ve Capítulos, continuar, nueva partida, opciones Vale, siempre le doy opciones Para modificar, bueno esto está todo bien Vale, a ver, opciones de juego Dificultad, difícil, normal Bueno, eso está así, no se puede cambiar Pero lo voy a poner normal porque como nunca he jugado Modo apuntar, mantener Vale, el gamma Lo voy a poner así un poquito más alto Vale, vale, esto está todo bien Mando inalámbrico, vibración fuerte Eh, sensibilidad, vale Vale, esto creo que lo subí un poquito Porque me acuerdo yo que estaba Vale, esto está bien, vale Bueno, pues vamos a darle chavales Nueva partida Nuevo recomendado para el canal Allá vamos Elige tu estilo de juego Vale El modo superviviente con munición y filtros escasos Combate encarnizado y sigilo mucho más delicado Ofrece a jugadores la experiencia original estilo survival horror De Metro 1033 Para centrar, gestión, recursos Vale, a verlo Uy, perdón, perdón chavales Espartano Vive la experiencia de combate más sigilosa y compasiva en Metro Last Light Ah, ah, vale Pues nada, yo lo voy a dar a Espartano Porque para enseñaros el juego ahora, vale No me voy a poner a hacer sigilo Porque, pues porque no Así que bueno, vamos a darle a Espartano Eh, joder chaval, comando En comando normal, los indicadores de MTS limitados Va, vamos a hacerlo normal Normal ya tomo por culo Vale, esto sí a tope Bueno, yo nunca he jugado O sea que no, no tengo ni puta idea Ni lo he probado Compré el juego Eh, compré el juego digital Y, ya os digo No tengo ni idea, eh O sea, para mí es todo nuevo Eh, Artyom Cuando dejaste tu estación ¿Te imaginaste que acabaríamos en un sitio así? Sin saber si salvaríamos nuestro mundo O lo mandaríamos al infierno ¡Detengo! Como se ve, colega Madre mía Se nota un montón, eh Artyom, tendremos que atravesar la avanzada militar para llegar a la superficie A ver Aquí hay algo Vale, esto sí que sé que... ¿Veis? Esto quemaba las telarañas Como en el... ¿Y esto? ¿Lol? Ah, es el ascensor o algo Se parece mucho al land light, eh Gráficamente O sea... ¡Buah! Vale, un momentito, chicos Voy a cambiar un poquito de sensibilidad Porque... Me parece que va súper despacio Es como el land light, macho Es... Tienen... No sé, a ver ¿Ves? Va súper... No sé, va como súper... Mirar para arriba y para abajo como mira Nada, lo voy a subir más Es... En el land light me pasó lo mismo O sea... Tenía que subirlo y bajarlo porque... A ver... Pues lo voy a poner a tope, eh Así Vale, ya está ¿Veis? Bueno, así mejor Vale, ahora sí Vale ¿Qué pasa? ¿Ahora se abre la puerta o qué? Los bichos les gusta colarse aquí Usa el sistema de mano auxiliar para abrir la puerta Vale ¿Y esto? Vale, nota nueva Pues ya lo hemos abierto, ¿no? Ah, vale, joder Soy gilipollas, chaval Claro, es que como nunca he jugado, chicos Pero me hacía ilusión enseñároslo Para que veáis cómo se ve gráficamente y todo eso Eh, yo no sé cómo sería el original Pero es una pasada, eh Buah Yo jugué al land light un poquito en PC Y os puedo asegurar que... A ver, en PC siempre se va a ver mejor, ¿no? Vale A ver, para recoger equipo Vale En PC siempre se va a ver mejor, ¿verdad? Pero vamos Os puedo asegurar que... Que aquí se ve muy bien, ¿eh? Está ahí aquí A ver Mira, para pagar las luces Vale, vale Eso es todo igual, ¿no? Vale, vale Claro, como yo nunca he jugado ¿Y qué hay? Yo no te la araña, macho Joder Que han hecho un grandísimo trabajo, ¿eh? Vamos a apagar todas las luces Ah, vale Eso es Vale Esto es todo igual Vale Esto es para mirar el tiempo Vale Vamos a ver A ver si me voy a caer para abajo, ¿eh? ¡Uy! Madre mía, chaval Esto no se puede entrar para aquí Ah, qué guapo se ve, chaval Pero es que la mirilla para arriba y para abajo Es súper despacito, ¿lo veis? Eh, pues se ve muy bien, ¿eh? Usa el menú para ver Para ponerte la máscara de gas Vale Casi hemos llegado Este es el salón de actos de Kroler Está muy cerca de la torre Puta, chaval Buah Hombre, en verdad estoy un poquillo cagado Pero no os digo nada para que no... Carga el arma ¿Y esto? Ah, mirad ¿Y esto? ¡Puta! ¡Bobrón! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Nadie que lo mata ¿Qué cojones pasa ahí? Quería matarlo a porrazos Van a por él y a por mí, no, chaval ¡Muere, muere, 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 cabrón! Buah, chaval ¿No paran de venir, chaval? ¿Pero qué cojones de esto? ¡Lol! Ya te voy a ver qué hay aquí Claro, yo no me conozco el juego Y no es lo mismo estar aquí grabando Para vosotros que... Vale, no hay nada, ¿no? Vale, vamos ¿Esto qué es? Para cambiar el... Vale, ya está Hombre, a mí me parece igual que en la Light, ¿eh? No sé por qué No sé... ¡Ah, qué pasada cómo se ve, chaval! Impresionante, chaval A ver, vosotros en los vídeos... En el vídeo a lo mejor no lo notáis Pero yo sí, ¿eh? A ver si hay algo por aquí O me voy a morir Lo que me da cuenta es que la interna no se gasta No hay que recargarla Es una pasada Bueno, espero que os esté gustando, chicos Ya que yo nunca la había jugado ¡Eh! ¡Lol! Casi me atropella el cabrón este ¡What the fuck! Me alegro de verlo, coronel ¿Ha oído ese? Escuche ¿Qué demonios es? ¡Formad un círculo! ¡Oh! 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 Bueno, en principio Este juego lo estoy subiendo Para que veáis la calidad gráfica ¿Abrir bien los ojos, muchachos? Sí Parece que va a ser más duro Que en la biblioteca ¿Ahora qué hacemos? Madre mía ¡A mi orden! ¡A mi orden, dice! ¡Se da, cabrón! Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Que le peguen a ellos ¡Oh! ¡Eh! ¡No tengo munición! ¡Hostias! ¡No tengo munición! ¡Ah! ¿Qué hago? A porrazos creo que es Me han matado ¡Uy! ¡Que le ha pasado el muñeco! ¡Ah! ¡Vale, vale! Forma parte del juego, chicos ¡Vale, vale, vale! ¡Buah! ¡Me ha asustado! ¡Hostia! ¡Ya decía yo! ¡Oh, lol! ¡Claro! ¡Ya decía yo! ¡Digo, hostia! Pero si no tengo munición La vida nunca fue fácil En los túneles Pero era en nuestro hogar Había algo de acogedor En la rutina En ver los mismos rostros Cada día Pero dado que los ataques De los mutantes Eran cada vez más frecuentes El miedo imperaba En la estación Yo acababa de cumplir Veinte años Y ni por asomo Sospechaba Lo que ocurriría La mañana en que Hunter Un amigo de mi padre adoptivo Llevó a la barricada Vale Vamos a darle a continuar Bueno, por lo menos espero que os haya servido Para que veáis un poquito lo que es la calidad gráfica del juego Que en un principio es lo que quiero enseñar Del 2033 y del Y del Land Light ¿Vale? Pero vamos La fluidez es impresionante Os lo digo de verdad O sea Mirad Es que mirad como se ve Artyom Veo que por fin te has despertado Hunter viene hacia aquí Debería traer noticias De las demás estaciones Vamos Guau, guau, guau Es que es increíble ¿Esto qué es? A ver Ah, vale La radio apagada de encender Y las sombras dinámicas También las han puesto ¿Las veis? A ver Ah, está súper chulo Todo Vamos, Artyom Vamos, Ayrton 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 Hombre, lo que no me gusta Es que no se ven los pies ¿Lo veis? Así como juegos como Como el Destiny Que se ven los pies Aquí no se ven Hola, amigos Mira, saludar Está muy bien Pues bueno, chavales Yo creo que Yo creo que lo vamos a ir dejando aquí Porque total Tampoco me voy a Me voy a poner a jugar Toda la historia Si lo que yo quería Era enseñaros un poquito Vosotros si podéis Intentar ponerlo a 1080 Para los que podáis Por conexión Para que veáis Un poquito como se ve Por si lo queréis pillar Hola, Artyom Hola, Artyom Hola Pero vamos Os puedo asegurar Que yo que estoy jugando Oye, no puedo entrar ahí Os puedo asegurar Que yo que estoy jugando Es increíble como se ve Y no dudéis Que vale 35 euros Y la verdad es que La verdad es que está muy bien Ya podían aprender Otras compañías A hacer remasterizados Así tan buenos Así que nada Bueno, vamos a Vamos a ir un poquito Para adelante A ver La estación no resistirá Si los ataques continúan Tenemos que hacer algo ¿Qué más podemos hacer? Está cerrado esto Es que se ve todo Con una nitidez Que no sé Es increíble Es increíble Seguramente Lo notarán más Los que jugaron En la versión original Porque yo para mí Es que se ve muy bien Joder Esperemos que el GTA V También se note muchísimo La mejora Tenemos que esperar mucho Y Alexei Estaba en la avanzada Mi hermano está en el hospital No se permiten visitar Fue en la lucha Lo ha visto Pero Otar El doctor no ha dicho No ha estado bien Pero Espero Ah, eres tú Adelante Alex Hola, vamos Hola Hola amigo de YouTube Guapo Guapo Vale, aquí hay algo, ¿ves? Ah, no me vas a cogerlo Cabrón La gente quiere ver A sus parientes ¿Cómo están los heridos? Ah, no evolucionan bien Mira, aquí hay algo Los oscuros Botón del panel táctil A ver Ah Pues mirad En PS4 Si le dais al panel táctil Hace cosas Mirad ¿Habéis visto, no? Eh, amigo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Dios, ¿cuándo acabará esto? Ya no lo soporto Ahora vamos Vamos a continuar No hay nada aquí La verdad es que Tenía ganas de empezarlo Porque yo Lo compré Y digo Va, lo voy a subir para el canal Bueno, vamos a ver Al final es que me vicio Como podéis comprobar Seguimos, sigo grabando ¿Y eso? What the fuck? Bienvenido a la exposición, Hunter Hunter Gracias Ahora cierra la puerta No ha pasado mucho tiempo, Hunter Vaya puerta, eh Me alegro de verte, Alex Hola, Artyom Bueno, Hunter ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre Sobre todo se habla de la exposición Y de los túneles infestados de no muertos Artyom Conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York Me acordé de tu muro No son los mutantes de siempre Se trata de otra cosa De algo mucho peor Oscuros En fin Sean lo que sean Mi orden tiene un lema Si es hostil, mátalo Los hostiles De trozos en el respiradero principal Se van por arriba Esa es la tierra Haz lo que faltaba Aquí hay heridos Al otro lado de la pared De lo final Kirill, lleva tu grupo a los túneles Alex, debemos quedarnos y defender el salón Rápido, Artyom Acte con un arma Vale ¿Dónde está el arma? Ah, vale Oh, que bueno chaval Un puto revólver Bueno chicos Llevamos ya casi Creo que llevamos casi 20 minutitos de vídeo Así que bueno Yo quería enseñaros lo que es el juego Yo ya os digo No lo he jugado ¿Se podrá apagar? A ver Ah, pues si Bien hecho Si señor Así que bueno chicos Mi idea era esta Enseñaros un poquito el juego Para los que lo hayan jugado Los que se lo quieren pillar ¿Qué pasa? Ah, está matando ya Joder Macho, no paras A borrazo Toma, a borrazo Corre, corre Madre mía Bueno chavales Madre mía Botiquín Corre, curate Ya está Hostia puta Ya no me queda Va, matarlos por mi cabrones Madre mía chaval Siguen viniendo, ¿no? Bueno chicos Pues hasta aquí un servidor Johnny Boss Voy a matar a este cabrón primero Que van a matar Se van a matar cabrones No tengo ni munición Ni tengo nada ¿No? A ver Uh Madre mía En toda la cabeza Ya está ¿Qué pasa? No dejan de venir Tío ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Que ellos tienen que morir? Ah no, vale Un tiro Un tiro mueren Es que no sé que Vale ¿Estás bien? Uh Por supuesto Madre mía Que cabrones Aquí no hay oscuros Solo la típica basura De túnel Incluso cuando no se ven Los oscuros están ahí El miedo es su arma Es lo que hizo Que los nosalis Salieran espantados Como ratas Los oscuros No son simples mutantes Son Homo nobus El siguiente eslabón evolutivo ¿Has oído hablar De la supervivencia Del más apto? Pues sabes Hemos perdido ¿Qué te ha pasado Alex? Vosotros id como corderitos Al matadero si queréis Yo me defenderé Con uñas y dientes Y me llevaré al infierno A un buen puñado De tus Homo nobus No te hagas el tipo duro Fíjate bien Hunter Diez soldados curtidos En combate Destrozados Y enloquecidos Han arrasado El puesto de guardia exterior ¿Qué cojones? ¿Qué gol? Buah Mirad como se ve Es que es increíble O sea Yo supongo que Yo supongo que se vería De puta madre ya El del Equibus 360 Pero es que este Y yo lo que más noto Es la fluidez O sea Es increíble El fluido que va al juego Sabe Dios Que está pasando ahí fuera Al otro lado De tu perímetro Debo comprobar La situación Escúchame bien Arteon Si no he vuelto Al amanecer Ve a la estación De Polis Y busca a Miller Cuéntale Lo que me ha pasado Y lo que hay En los túneles del norte Vale Enséñale esto A Miller Para que sepa Que te envío Tienes toda mi confianza Arteon No me decepciones Si queremos sobrevivir Hay que acabar Con esta amenaza Hay que eliminarla Cueste lo que cueste ¿Comprendes? Si, comprendo Bueno Pues pinta guapo El juego, ¿no? Hunter no regresó No sería fácil Encontrar una excusa Para salir de la estación E ir hasta Polis Pero había dado mi palabra Supe que el día siguiente La caravana partiría Hacia Riga Y que necesitaban guardias Me apunté a la excursión Pues bueno chicos Ahora sí Aquí lo vamos a dejar Para no Empezar Porque es que si no Al final me lío Y se hace un vídeo Muy largo Y tampoco quiero Para vosotros Así que bueno Espero que os haya gustado Este pequeño avance Del Metro Redux 2033 Espero que os haya gustado Esta vuelta al canal De la sección de recomendados Con este juego Y nada El próximo recomendado Ya sería el Metro Redux Last Light Que bueno Ese supongo Que la mejora No se notaría tanto Pero bueno También es un señor Juegazo Y tiene que estar En el canal ¿Vale? Si por alguna casualidad Os gustaría verlo Como serie Alguno de los dos Pues tendrían que ser Bastante gente Que me lo pida Porque ya sabéis Si yo veo que hay 8 o 10 personas Que me dicen Johnny Boss Súbelo como serie Por favor Pues entonces yo Ya sabéis Que a mandar ¿Vale? Así que nada Pues bueno Un saludito A un servidor Johnny Boss Y espero que os haya gustado El vídeo Así que Hasta luego chicos Adiós Chau 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 Chau